Muy buenas tardes señoras y señores diputados, ciudadanía que nos sigue por radio y televisión, público que nos acompaña en la barra y señores periodistas. Nuestro país y el mundo viven tiempos difíciles, con acontecimientos de diferente naturaleza en el quehacer humano que nos invitan a la reflexión y a revisar con mucho más cuidado lo que estamos haciendo para sacar adelante el país y si como ciudadanos y ciudadanas tenemos claras las metas será más fácil aportar nuestro esfuerzo para mejorar a Costa Rica. Por esta razón, sin dejar de reconocer los esfuerzos que ha realizado nuestra Presidenta de la República preocupan algunas situaciones que se dan en las políticas públicas y el rumbo que se le quiere dar al desarrollo del país y la relación que tienen con los proyectos de ley que se aprueban. Por ejemplo, la gran cantidad de tratados de libre comercio que se pretenden aprobar sumados a los ya vigentes que me generan preocupación, pues me cuestiono el rumbo que llevamos con tanta apertura. ¿Acaso forman estos tratados de libre comercio parte de una política integral para desarrollar el país? ¿Cuáles son los beneficios reales con esta apertura? ¿Están el país y la ciudadanía preparados para tanta apertura? ¿Existe una verdadera planificación para enfrentar lo que nos impongan como obligación cada tratado? ¿Están los tratados internacionales articulados con el resto de las políticas sociales y económicas del país? ¿Estamos evaluando los resultados de los tratados que tenemos en ejecución? Si es así, sería bueno saber de las autoridades si los resultados de estas evaluaciones nos permiten realizar las modificaciones y ajustes a los nuevos tratados por negociar y aprobar. Ante los cuestionamientos anteriores, pareciera que la respuesta es un no a cada una, pues el objetivo es la cantidad y no la calidad social o solidaria de los mismos, pues ellos no responden en su mayoría a lo que realmente necesitamos. Por otro lado, me preocupa la doble moral que se maneja en relación con el tema del agua y la modificación del artículo 50 constitucional para definir el agua como un bien de dominio público y un derecho humano fundamental. Quisiera equivocarme, pero como están las cosas, tenemos como mala noticia para los ciudadanos y las futuras generaciones que esta reforma constitucional es muy difícil que se apruebe, ya que cuando este tema está en discusión, una diputada habla todos los miércoles en el tiempo que le facilitan otros diputados con el propósito de obstaculizar su aprobación. En palabras políticas, no hay voluntad para aprobarlo y el único miércoles que esta diputada no asiste al plenario, el Ejecutivo, desconozco las razones, retira el proyecto, aun cuando todos sabemos que esta es la reforma constitucional más importante para el desarrollo y la sostenibilidad misma del país. Considero que es necesario hacer un alto para reflexionar sobre cuál es el camino por el cual debemos transitar, así como las inconsistencias entre lo que aprobamos y lo que no aprobamos. También de cómo usamos el tiempo los legisladores y las legisladoras entre discusiones para un minuto de silencio por la muerte de Hugo Chávez o ocupándonos para realizar un llamado a la Asamblea Venezolana para reprochar el asunto de designar como presidente temporal a Nicolás Maduro y no al presidente de la Asamblea como lo dicta la Constitución o enviar una felicitación al nuevo Papa, entre otros asuntos protocolares o posiciones políticas que tienen, pareciera, poca relevancia frente a temas que son de verdadero interés para el desarrollo nacional, para nuestros jóvenes de hoy y para las futuras generaciones de ciudadanos y ciudadanas. El tema del agua no es un tema cualquiera, es un tema de la más alta importancia para el país y para el mundo. Lo que no hagamos hoy puede ser la causa de lamentables consecuencias en el futuro. Por eso, este es un tema que necesita de posiciones firmes, decididas y sin dobleces, por parte tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Para terminar, quiero que reflexionemos sobre algo que me parece importante y es que el arte de gobernar no radica en lograr solo el crecimiento económico del país, sino y fundamentalmente en distribuir ese crecimiento con equidad y solidaridad para combatir la pobreza. Es importante que nos detengamos un instante y busquemos la forma de unir los caminos del Ejecutivo, el Legislativo junto con el de los ciudadanos y ciudadanas para que se conviertan en una sola vía para alcanzar el desarrollo del país con justicia social para todos. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!